Bueno, muy rápidamente cómo activar el modo oscuro en este Moto E22 y teléfonos similares de esta gama Van a desplazarse por aquí por la parte derecha como tal para ingresar al panel de control Y aquí debe estar la opción de tema oscuro Si no está aquí, le damos en este lápiz Seguramente estamos utilizando bastante la opción de tema oscuro Así que subimos y buscamos tema oscuro Lo subimos y lo subimos bastante para que nos quede más a la mano Listo, pongámoslo aquí a este lado Nos devolvemos y ahorita sí nos va a aparecer tema oscuro Lo presionamos y listo Pueden ver cómo el teléfono, cuando ingresamos a cualquier cosa Ya está en tema oscuro Para quitarlo, presionamos sobre tema oscuro Y regresamos a la normalidad El tema oscuro, si no estoy mal, se puede configurar Vamos a dejarlo presionado Tema oscuro lo podemos programar Programar para activar en hora personalizada Y así de fácil lo podemos activar de manera automática Like, click, like, suscríbanse en el canal Y muchas gracias